... 22 con 41 minutos y no tan solo lluvia se ha hecho sentir, se ha hecho presente en la región del Maule, también en algunas comunas, en algunos sectores incluso de San Javier se ha registrado y están circulando videos ya en redes sociales de la caída de nieve, agua nieve. Esto es cerca de Santa Olga, también se reporta caída de nieve en la comunidad de Nirivilo para el cerro Gupo también. Está nevando, esto es finalmente frente a este sistema frontal, digamos que se hace sentir y que en distintas comunas de la región del Maule, no tan solo acá en la zona de San Javier, se están registrando ya estos videos, estos fenómenos climatológicos que nos trajo este sistema frontal. Así que a disfrutar de la nieve, ahí a abrigarse más ahora con lo que van a ser las temperaturas que va a dejar esto, don Ulises. Vamos a seguir conversando en materia, por supuesto, de lo que es la propuesta de nueva constitución. Vámonos al ámbito ahora de seguridad. Mucho se ha comentado de la no existencia de este estado de emergencia, esta facultad que tiene el Presidente de la República para decretar estado de emergencia. Sin embargo, se establecen tres. Uno, estado de asamblea, uno, estado de catástrofe. ¿Cómo se observa eso finalmente desde el punto de seguridad pública? La no existencia del estado de emergencia, que ha sido bastante comentado últimamente. A ver, yo creo que me da la impresión de que, para que la gente más o menos tenga una idea, la constitución de 1980 establece cuatro estados excepciones, que es el de asamblea, el de sitio, el de emergencia y el de catástrofe, por causas naturales, o también puede ser epidemia de enfermedades, que el de catástrofe se ha usado mucho últimamente por el tema de la pandemia, también por terremoto, y evidentemente de que siempre un estado de emergencia implica de que una mayor, mientras más alto sea el estado, significa una mayor afectación de garantía individual en pos de la seguridad. Por lo tanto, a eliminarse el estado de emergencia, obviamente que nos va creando un estado de sitio que tiene facultades más fuertes. Entonces, y obviamente que tenemos a la inversa un estado de catástrofe, que para situaciones de conmoción social no nos sirve mucho. O para, de alguna forma, ciertos fenómenos como de inmigración, o de problemas de violencia en la novena región, evidentemente de que no se puede usar el estado de catástrofe, tal como una convencional decía que sí se queda dentro de las facultades, o no es así, porque siempre en derecho público, sobre todo en derecho constitucional, se tiene que hacer una interpretación restrictiva. Es decir, para aquellos casos que realmente están contemplados estos estados excepciones. Por lo tanto, a eliminarse el estado de emergencia se eliminan muchas facultades que la autoridad política, en concordancia con las fuerzas de seguridad y de orden, no van a tener. Entonces, ahí hay un contrasentido, porque evidentemente de que incluso con ciertas modificaciones que se están planteando, como al acudir a las Fuerzas Armadas para el reguardo de infraestructura crítica, ya con este nuevo texto constitucional, ya no sería procedente. Ahora, de los tres que se establecen, Asamblea, que dice en caso de conflicto armado internacional, el de Catástrofe, que es en caso de calamidad pública, y el de estado de excepción. Bueno, cada uno finalmente se va... El estado de sitio, claro. Se va puntualizando en qué consiste cada uno desde el artículo 301 al 303. ¿Cuál es el más afín al estado de emergencia en este caso? O que se podría invocar eventualmente en caso de que se generen o se registren estos desórdenes que alteren la seguridad. Que tendría que ser el estado de sitio. Y obviamente de que las, ¿cómo se llaman? Las restricciones a la libertad individuales son más intensas, porque va a aumentar... Es más rígido. Es más rígido, claro. Entonces, evidentemente de que obliga, en este caso, a tener una postura mucho más duro, y además que también hay un tema de que mientras más restricciones sean los derechos por utilización de estos estados de excepción, también porque se requiere la aprobación del Congreso, entonces va a ser también más difícil obtenerla. Entonces, evidentemente de que si son menos rígidos, menos intensos las restricciones, obviamente de que hay una mayor probabilidad de que sean aprobadas. Entonces, evidentemente de que es una tremenda corta pisa, porque se tiene que usar un estado que es mucho más intenso para situación que quizás no amerite la aplicación de ese estado de excepción. Entonces, al no tener el estado de emergencia, de alguna forma va limitando, obviamente, y de alguna forma la seguridad de alguna forma se va viendo afectada, porque, vuelvo a insistir, mientras más fuertes sean las restricciones a la cierta garantía individual, obviamente que va a ser más difícil de que un Congreso la apruebe. Entonces, ya con el estado de emergencia a costado de que se apruebe, entonces con un estado de sitio va a ser más difícil. Entonces, obviamente de que las policías y obviamente las Fuerzas Armadas en estos casos van a tener menos facultades. Entonces, obviamente de que ahí el tema de la seguridad, obviamente de que se ve afectado. Y obviamente que también hay otras normas que establecen de alguna forma como el derecho a vivir en un entorno no violento, seguro. Bueno, eso también de alguna forma es la esencia de todo estado. Todo estado tiene que resguardar el orden público. Entonces, evidentemente de que es como redundante de que se haga un reconocimiento en ese sentido. Entonces, aquí el tema constitucional, obviamente de que mi opinión personal quedó muy al debe. Perfecto. Ahora, volvamos un poco a lo que es el segundo capítulo, derechos fundamentales. Se establece en el artículo 32 el tema de la inserción o reinserción. Teníamos ahí la duda si era lo mismo o no. Bueno, se menciona la reinserción a personas que están privadas de libertad. El hecho de volver nuevamente a darles un lugar dentro de la sociedad, un empleo. Porque, ¿qué pasa actualmente? Se genera esta puerta giratoria en los recintos penales. Una persona sale de la cárcel, quizás no encuentra un trabajo, vuelva a delinquir. Y esto también va saturando lo que es la población penal. Desde su punto de vista también como abogado, justamente del ámbito penal. ¿Va a tener un impacto directo esto en ir quizás disminuyendo la población penal el que exista una entidad? Porque así al menos el Estado creará organismos que con personal civil y técnico, dice en el artículo 32, garanticen la inserción e integración penitenciaria o pospenitenciaria. A ver, lo que pasa es que acá hay un tema de que si bien no estaba tratado en la Constitución, nosotros tenemos una larga data de alguna forma de haber introducido normas con respecto a la reinserción social. Está la ley 18.216, que faculta a quienes no han cometido delitos, de alguna forma, tener una pena en libertad. Fue modificada, de alguna forma se ha ido restringiendo, hemos ido en un sentido contrario a lo que la experiencia señala. También está la salida alternativa del proceso penal, de que las personas que de alguna forma se vienen enfrentadas pueden tener, de alguna forma, mecanismos de solución que no impliquen una condena. Y también está el decreto ley 409, que es del año 1932, que permite a las personas borrar los antecedentes cumpliendo una serie de requisitos. Es el año 1932, que fue como la primera, después tuvo el Patronato de Arreo, después se crea la ley 18.216, después se modifica por la 20.609. Y está el Centro de Reinserción Social, y obviamente que una persona cuando no va cometiendo delitos, o sea, comete delitos, pero tiene una pena sustitutiva, tiene un control por gendarmería, y de hecho la persona, para los efectos que cuando está cumpliendo esa pena, bajo esta modalidad de firma o de libertad vigilada, puede omitir para fines particulares o antecedentes en el registro civil. Ahora, ¿cuál es el tema de la...? Este es un gran tema, yo me he dedicado mucho a este tema, porque yo fui defensor penal público, me dedico a la parte penal, y también obviamente que yo tengo de alguna forma grado académico relacionado un poco con lo mismo. El tema, el gran tema, el tema de la reincidencia. No solamente un tema que cruza Chile, sino que en realidad en el derecho comparado es así. Y lo que uno tiene que preguntarse es cómo son las herramientas para tener una reinserción efectiva. El tema de la pena sustitutiva ha sido bien valorada, porque generalmente la reincidencia es baja. El problema es con respecto a las personas que entran a la cárcel. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque es un enorme centro que crea mucho contacto criminógeno. Entonces, una persona que es primerizo, que comete falta menores, obviamente que de alguna forma va teniendo un contagio criminógeno, y se va especializando, como se dice, y sale, hay una serie de fenómenos que hacen de que la persona se aceptó su desviación social y salga a cometer más delitos. Y Gendarmería ha estado trabajando bastante tiempo en ese tema, pero aquí hay un tema de recursos. A ver, yo he participado por cuatro años, como experiencia como defensor penal han sido como 12 años, sin embargo, ya desde el punto de vista académico, y también tengo como función, como tengo un cargo en el Colegio de Abogados, hace como cinco años que estoy asistiendo a la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, y ahí se establece, por ejemplo, a ver, con las famosas tovilleras, que es el control telemático, que no hay suficiente, no hay suficiente personal. De hecho, una persona que tenía que empezar a cumplir no ha podido cumplir porque fue a cumplir su pena de reclusión domiciliaria, y resulta de que no habían llegado nuevas tovilleras o nuevos mecanismos de control telemático. Entonces, aquí pasa por un tema también de recursos y de una adecuada administración de los recursos para lograr estos fines. Entonces, el hecho de que nosotros vamos a crear nuevas instituciones, van a crearse un montón de instancias... Tiene que ver también con los recursos que se inyecten a estas instituciones. Claro, y muchas veces hay programas que se inician y después no se continúan, y quedan esos programas a medio camino. Entonces, por ejemplo, se está implementando con respecto a ciertas medidas cautelares en el ámbito de violencia intrafamiliar. Volvemos al tema de control telemático, pero si no hay suficientes recursos, entonces, al final, todas estas buenas intenciones pasan a ser ultramuertas. Entonces, de alguna forma, uno tiene que hacer un trabajo a largo plazo. En Argentina tienen mucha experiencia en eso, y de alguna forma nosotros no hemos estado mirando su experiencia. Porque, evidentemente, de que si nosotros logramos de alguna forma bajar los niveles de reincidencia, obviamente que se termine el tema de la seguridad, o se va controlando a términos aceptables. Pero a veces poner todo y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a poner esto, por ponerlo en un texto, no va a cambiar la realidad si es que no hay políticas públicas que, de alguna forma, impulsen a largo plazo, no empezar programas y que a los 4 o 5 años se abandonen, después empiezan otros. Entonces, evidentemente, que si hay un problema de políticas públicas que no están bien diseñadas, obviamente que van a ir al fracaso, y al final redunda en un problema de inseguridad a la larga. Perfecto. Y ya lo último, para ir cerrando, nos quedaron varios. Varios. Varios temas encarpetados. Muchos, muchos, muchos. Artículo 61, justamente uno que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué lo tocamos? Bueno, justamente porque esto abre la puerta a lo que es el aborto. Bueno, actualmente existe la ley del aborto en tres causales. Aquí, bueno, se menciona que el Estado garantiza el ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, el acceso a la información, a la educación y salud, y a los servicios de prestaciones requeridos por ello. El Estado garantiza el derecho a las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria este derecho. Se abre la puerta, finalmente, al aborto libre. Sin embargo, acá no hay establecidos plazos hasta que semanas. Se menciona que la ley tiene que, en este caso, regular este tema. Ahora, ¿qué pasa con la actual ley que existe del aborto de tres causales? ¿Se va a modificar esa? ¿Se tiene que enviar un nuevo proyecto de ley que establezca plazos para la interrupción del embarazo? Es que lo que pasa es que, a ver, es un tema que es bien complicado porque resulta de que, claro, si hay una norma constitucional, como usted bien lo dijo en un principio... Ahora, en contexto, esto, en el caso, claro, que se apruebe este texto. Es del 4 de septiembre. Bueno, si se parte de esa base de que va a ser texto vigente, porque lo que analizamos es el texto. Y nosotros hacemos ficción de que esto ya está vigente, por eso lo analizamos. Sin perjuicio de que la ciudadanía tiene la última palabra. Pero hagamos el ejercicio de que sea un texto vigente, entonces se establece... O sea, hay una derogación por rango constitucional de, de alguna forma, la tipificación penal del aborto. Efectivamente, en este momento existe el aborto en tres causales y después una norma constitucional dice que hay un aborto libre sin plazo, le remita a la ley, entonces necesariamente tendría que el legislador discutir hasta qué punto, de alguna forma, se puede interrumpir. Pero también hay posturas jurídicas que dicen, no, porque la constitución no lo hizo, no lo puede hacer el legislador. Entonces, ahí hay un problema porque efectivamente, tal como le lee la norma, si me remite... Artículo 61. Artículo 61, claramente dice que lo establece como un derecho sin señalar plazo. Entonces, ahí crea una serie de problemas porque, dice, toda persona destitular derechos sexuales y reproductivos, eso no hay problema, que comprenda, entre otros, el derecho a decir de forma libre, autónoma e informada sobre su propio cuerpo, sobre el ejercicio de la actualidad, la reproducción y la anticoncepción. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a información, educación, salud y los servicios y prestaciones para ello, asegurando a todas las personas, a mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto. Entonces, cuando dice una interrupción voluntaria del embarazo, no establece plazo. Entonces... Pero está supeditada la ley que eventualmente se tiene y que le deriva, en este caso, el rol al Congreso. Claro, pero ¿cómo se llama? Pero... ¿cómo se llama? Sí, pero es que ahí se genera un problema porque no hay un coto con respecto a la norma constitucional. Porque la coto constitucional le puede decir a X semana, puede decir... Y obviamente que la ley pueda regularlo. Pero al no establecerse coto, entonces, claro, uno entiende que el legislador puede, de alguna forma, limitarlo. Pero resulta que la norma no establece limitación. Entonces, perfectamente pueden haber interpretaciones, incluso jurisprudenciales, es decir, aquí no hay limitación. Ahora, nadie al octavo o al noveno mes va a interrumpir un embarazo porque obviamente implica un... ¿cómo se llama? Un mayor riesgo sin perjuicio, obviamente, de que ya hay un ser vivo que está latiendo. Pero el tema es que constitucionalmente no se establece. Entonces, eso, quienes han sido críticos han señalado, ojo, porque la norma no... ¿Estableció cantidad o plazo? O plazo o condición para los efectos de entender cuándo se puede producir la interrupción del embarazo. Ahora, ¿se podría tomar quizás como relación o comparativo con la actual ley de aborto en tres causales? ¿Mantener quizás los mismos plazos? Puede ser, pero es que es un tema de interpretaciones. Entonces, evidentemente, de que... Porque como usted, como yo, podemos pensar lo mismo y cierta cantidad de magistrados puede pensar lo mismo, pero otros no, porque pueden tener otra interpretación. Entonces, evidentemente, de que se abre un flanco. Entonces, evidentemente, de que... Claro, muchos me van a criticar y dicen, no, lo que pasa es que la ley va a quedar supeditada a la ley. Sí, pero es que aquí estamos ante una norma constitucional, que obviamente es supralegal. Tiene primacía la norma constitucional y alguien puede decir, no me establece ningún plazo. Claro. Y ahora, si no existe ley que establezca cantidad de plazos para la interrupción, y una mujer invoca este derecho, ¿se puede eso ante un tribunal? Es que, a ver, más que invocar, generalmente, como si la legislación actual no está amparado en el aborto a tres causales, obviamente que está incurriendo un ilícito penal. Y, obviamente, que los defensores, ante una víctima o ante alguien que, de alguna forma, un médico puede decir, oiga, no, pues si aquí estamos ante una norma constitucional, por lo tanto, obviamente, de que hay una derogación táxida respecto de la norma penal que tipifica el aborto. Y también hay otro tema porque se pone en el caso de la mujer, pero la mujer no aborta sola. O sea, hay un especialista y que el Estado le reconoce de que ella tiene derecho a acudir a un centro médico a decir, oiga, yo, no sé, a los tres meses, cuatro meses, yo quiero interrumpir el embarazo y acude a un centro de salud. Está, finalmente, el derecho a objeción de conciencia en caso de los especialistas. Claro, claro, que ese también es un tema. Pero ahí, por eso le digo yo que yo creo que ahí, de alguna forma, es complejo este tipo de situaciones porque, obviamente, que tampoco hay legislación comparada con respecto al tema. Entonces, claro, los países que reconocen el derecho al aborto libre lo establecen en una norma propiamente legal. Y, bueno, en el caso de Estados Unidos, porque ahora hubo hecho mucho revuelo, en Estados Unidos no es que se haya dicho de que el aborto es ilegal, no, lo que pasa es que la corte norteamericana, que es de corte de tinta conservadora, lo que ha dicho es que eso se lo entrega a los Estados, que puedan definir si prohíben o no prohíben el aborto. Perfecto. Bueno, parte de lo que es esta propuesta de constitución que vamos a estar analizando en distintas temáticas más adelante, se vienen también novedades con respecto a este programa que estaremos dando a conocer más adelante. Ulises Gómez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche de lluvia y de nieve en algunas partes. Bueno, tocó muy accidentado en cuanto al clima, pero obviamente de que son temas que uno todavía lo está estudiando porque... Queda harto tiempo. Mi especialidad en materia penal, entonces yo planteo una rabia porque hay una norma en la constitución que estaba en la constitución de los 80, que no se dice, no se presumiera de hecho a la responsabilidad penal, siempre se había planteado hace 40 años de que eso estaba mal redactado, la vuelven a poner tal cual, entonces le digo... Ahí. Son cosas que se irán viendo en el camino. En el camino. Muchas gracias a Ulises por habernos acompañado, a ustedes en sus casas, también por haber sintonizado Canal 30 y, por supuesto, a Trow, nuestro auspiciador de todas las noches de miércoles, sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados, San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trow. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo es la cafetería y la amplia terraza que tiene este local de comidas en Arturo Prat 2526. También los puede buscar usted en Instagram, conocer alguna de sus preparaciones, la carta como arroba trou.restaurant. 23 con 4 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana en el matinal más positivo junto a Francisca Almacela. Que tenga buena noche. Chau, chau. Abríguese. Ahí estamos. Chau, chau.